El Señor les continúe bendiciendo en gran manera, quiero saludar a todos los miembros, los que ya son miembros oficiales aquí en nuestro canal profeta Jason Navarra. Así que prepárense porque viene un tiempo especial, maravilloso, hay una palabra que viene del cielo que es el que va a hacer cosas tremendas, extraordinarias y sobrenaturales en su vida, en su casa y en su generación porque la palabra de Dios trasciende, trasciende el tiempo, las edades, las dispensaciones. Así que no solo es recibir una palabra, sino que nuestras generaciones también van a ser impactadas. ¡Oh, Santo Dios, gracias por saludar! Por mí el que me está saludando, saludos de Rita Batagli, Dios, Aleluya, en Italia, en Treviso. Gracias a todos los que me escriben, los que saludan, los que dejan sus comentarios. Gracias, es muy importante para nosotros sus comentarios, es importante. Voy a estar con el favor de Dios haciendo una serie de destruyendo altares y en tierras de brujería, de tormento, de muerte, de destrucción, de amarre sentimental y sexual, de ruina. Yo les voy a compartir los días que lo voy a hacer, estas transmisiones las voy a hacer por acá en YouTube, nuestro canal en YouTube. Así que yo les voy a estar informando los días y usted va a estar ahí conectado. Por eso, si no te has suscrito a nuestro canal en YouTube, suscríbete. Suscríbete totalmente, gracias a este miembro oficial de nuestro canal. Gracias a todos los que escriben, los que saludan. Están en mi corazón y en mis oraciones. Amén, Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, el mundo entero está en mi corazón y estamos orando. Gloria a Dios por ayudamiento, arrepentimiento genuino, conversión y que todos aquellos que se han apartado vuelvan en el nombre de Jesús. Así que bueno, vamos a orar, vamos a entrar en un momento de oración y vamos a la palabra. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, te adoramos y te bendecimos, Señor. Señor, te damos gracias, vamos, ore conmigo. Te damos toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza a ti, Señor. Tú eres grande, poderoso, maravilloso, Señor, a esta hora. Vamos, diga conmigo, nos cubrimos con la sangre del Cordero de Dios. Wow, que es poderosa en el nombre de Cristo Jesús y que sea tu intervención divina. Espíritu Santo, sea el Espíritu de Dios manifestándose con poder. Vamos, si puede decirle, vamos, diga conmigo, Espíritu Santo, háblanos, ministranos, direccionanos, enfocanos, equípanos, reequipanos, posicionanos, reposicionanos. Trae una investidura poderosa, mayor. Trae una unción fresca, sobrenatural, extraordinaria. Vamos, diga, Señor, trae vino nuevo en esta hora. Vamos a decirle, redirecciona, reorienta, enrútame a tu propósito, a tu plan, a lo que tengas con nosotros. Vamos, diga con cada uno, diga con mi vida. Señor, quiero caminar en tu plan perfecto, bueno, hermoso, precioso y eterno. No, que afecta o me compromete a mí, sino que también mi casa y mi generación. En el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos y te bendecimos. Te damos toda la gloria y la honra a ti, poderoso Señor. Señor, en esta hora, Señor, gracias. Vamos, gracias por todo lo que has hecho hasta el día de hoy. Podemos decir, ebenecer. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Diga conmigo, ebenecer. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y en el nombre del Señor Jesucristo, bendecimos a Israel. Vamos, diga conmigo, bendigo a Israel. La ciudad del gran rey, la ciudad santa. Bendigo a Israel, a Jerusalén, bendigo a Israel. Gracias, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Recibimos prosperidad tuya, Padre eterno. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, te adoramos, Señor. Vamos, vamos, hay una unción que se está moviendo. Hay un rema, hay remas que van a venir a su vida. Hay una iluminación en esta hora. Hay remas que van a venir a su vida. Hay fuego de Dios que se está moviendo. Vamos, hay gente que está sintiendo el fuego en esta hora. En el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret, prepárese, porque Dios va, ya está desatando su poder, está alcanzando tu vida. Tu casa, el ambiente de tu casa comienza a cambiar, comienza a ser ministrado. Hay ángeles ya activados desde antes de la transmisión que están influenciando ahora en el nombre de Jesucristo. Ángeles se mueven en tu casa en esta hora. Ángeles de alto rango, temibles en batalla. Ángeles bajo el bajo, bajo, bajo poder del altísimo. Ángeles están ministrando tu vida, tu casa. En el nombre de Cristo se limpian los aires en esta hora. En el nombre de Jesús, diga conmigo, en el nombre de Cristo toda influencia del enemigo, todo espíritu inmundo, todo demonio, queda sin poder, sin autoridad. Ángeles lo diga, queda atado, encadenado y lanzado al abismo. Ángeles que se mueven a favor tuyo en esta hora, en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por este tiempo, por esta hora, por cada persona conectada, por cada familia, por cada casa. Gracias, Señor. Sé que estás haciendo cosas tremendas y extraordinarias. Desde ya declaro sanidad en tu cuerpo, sanidad en tu mente, sanidad en tu alma, en tu espíritu, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mientras estoy orando y voy administrando la palabra del Señor, sé que la gente va a recibir sanidad y liberación. Sé que la gente va a recibir, vamos, por el espíritu lo estoy diciendo, milagros financieros, milagros extraordinarios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Miren, hay personas que ya empezaron a recibir sanidad. Ahora se está yendo el dolor, tortículos, espaldas, rodillas, estomas, dolores de cabeza, se están deshaciendo. Ahora se va esa obra del diablo, se deshace, se va todo dolor, inflamaciones, ya comenzaron a ser reprendidas por el espíritu. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias, Señor. Vamos, diga, recibo sanidad. Allí donde está su afección, ahí donde está la enfermedad, ponga su mano. Si usted se siente que está sano, vamos, ponga su mano aquí en su estómago. Si está enfermo, ponga allí su mano donde está la enfermedad. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Toda influencia demoníaca, toda enfermedad queda sin poder, sin autoridades, atado, encadenado. Suelta tu vida, te declaro libre. Sale de tu vida, te declaro sano, libre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, gracias. No hay gente que está siendo libre de los ojos. Dios está sanando ojos en esta hora. Se están liberando ojos en el nombre de Cristo. Hay gente que va a empezar a recibir sanidad. Ya hay sanidad que se están desatando en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta hora. Puede decirle gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Y bajo esta unción, bajo esta gloria que ha alcanzado su vida, que ha alcanzado su casa, que ha alcanzado su empresa, su negocio, su lugar de trabajo, donde quieres que esté conectado, esta gloria te alcanza. Mira, hay gente que está sintiendo la unción, que está siendo quebrantada. Veo lágrimas que bajan por mejillas. Quiere decir que el Espíritu de Dios está moviéndose a tu favor. Hay una impartición poderosa del cielo sobre ti hoy en el nombre de Cristo Jesús. Si alguien puede levantar las manos y decir aleluya, recibo lo que el cielo está derramando en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, recibe la hora en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor, por este tiempo. Vaya conmigo, por favor, al Antiguo Pacto, al Antiguo Testamento, Libro de Jonás. Jonás, capítulo 1, Antiguo Pacto. Vamos, el Espíritu Santo va a hablar hoy, así que usted no se desconecte, conectado con esta palabra. Vamos, el Espíritu Santo va a hablar a tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Y puedes ir conmigo al Antiguo Testamento. Libro de Jonás, capítulo 1, en adelante. Y aquí hay algo hermoso, hay tesoros aquí escondidos. Y dice así, leo la palabra bajo la unción del Espíritu Santo. Dice así, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amnitaí, diciendo, wow, esto es poderoso. ¿Qué es lo que Jehová va a hablar? Y aquí hay algo importante, porque cuando la Escritura resalta que Jehová va a hablar, es porque hay acontecimientos que van a comenzar a suceder. Dios no habla por hablar, cada vez que Dios abre su boca, eventos sobrenaturales y extraordinarios, inesperados, inusuales, nada natural y humano comienza a suceder. Aquí hay algo poderoso, porque la palabra está registrando de que Jehová va a hablar. Hay propósito y plan en sus palabras. Dice el versículo 2 y le dice a Jonás, vamos, le está diciendo Jonás, versículo 2, Dios, levántate y ve a Níbe, aquella gran ciudad, esto es poderoso, diga conmigo, aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Vamos, hay una unción poderosa que está cayendo sobre tu vida hoy. Versículo 3 y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Me gusta mucho porque Dios escogió a un hombre en la tierra para llevar un mensaje a miles. ¡Wow! Y esto es poderoso. Y quiero decirte en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, que en este tiempo tú eres el hombre o la mujer o la persona que Dios ha escogido. Si estás conectado con esta palabra, con esta escritura, con esta unción, con esta transmisión, con este mensaje, tú eres uno de los escogidos por Dios para este tiempo. Es hermoso porque la palabra registra que llegó el tiempo de Jonás, llegó el tiempo de ser usado, llegó el tiempo de la impartición que viene del cielo para que él la reciba y la pueda transmitir a otros. Llegó el tiempo de soltar la palabra de vida. Escucha esto. Es tu tiempo. Vengo a decirte en el nombre poderoso de Cristo Jesús que es tu tiempo. Dios va a soltar palabras sobre tu vida. Dios te está llamando por tu nombre. Vamos, si pudiera nombrarlos a todos, los nombramos. Diga, gracias, Señor. Dios me está llamando. Dios te está llamando por tu nombre. Pero dice, hijo de mí, el papá se llama de Amitaí. O sea que Dios conoce tu genealogía. Dios conoce los tus ancestros. Dios sabe qué viene sucediendo en tu vida pasada. Aún desde antes de que vinieras a esta tierra, hay un linaje que Dios está mirando. Dios es aquí, es aquí, es con este, es con esta. Lo quiero hacer con él, lo quiero hacer con ella. Vamos, diga, yo soy el escogido por Dios. Hubiera un linaje que Dios estuvo observando, mirando, ancestros que Dios estuvo mirando, observando, analizando. Dijo, es aquí, eres tú, Jonás, hijo de Amitaí. Le estoy hablando a los que Dios ha escogido en este tiempo, en esta generación, en tu linaje, en tu casa. Diga conmigo, yo soy el escogido por Dios y Dios le está diciendo a alguien hoy, levántate. Wow, esto es poderoso. Diga conmigo, yo soy escogido por Dios. Dios tiene un mensaje para mí, poderoso, extraordinario, sobrenatural. Aleluya, diga conmigo, Dios me llamó. Dios me escogió, conoce mis ancestros, conoce mis antecesores. Aleluya, y me miró a mí, dijo, es contigo, es contigo, es contigo, es contigo. No es con otro, no es con antes ni con después. Dios estuvo mirando la genealogía, el árbol geneológico. Dijo, es este, es este el Jonás que yo necesito. Es este el Jonás que yo quiero. Eres tú, Jonás, le estoy hablando a la gente correcta. Eres el que yo escogí. Aleluya, yo creo que Dios le está hablando a alguien en esta hora. El diablo de pronto te dijo, no, 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 no. De tu generación, no, nadie se va a levantar de tu casa, no hay nadie. Te vengo a decir en el nombre de Cristo Jesús que sí, tú eres el que Dios escogió. Dios escogió, miró en tu árbol geneológico, miró a tus ancestros, miró a tus padres y dijo, no, no, no es con ninguno de ellos, es contigo. Y es en este tiempo, es el tiempo de Jonás, es en su momento. Vamos, quiero decirte en el nombre de Cristo, llegó tu momento. Estás en tu momento, vamos, no importa lo que esté pasando, Dios te llama, Dios te llama y Dios te llama. Y cuando Dios llama, ya no hay reverso, mi amado. Mira el que está a su lado, si estás con alguien, dile tú estás llamado a ser bendecido para bendecir a otros. Guau, tú eres el instrumento que Dios escogió en este tiempo, no escogió a otros, te escogió a ti, llegó tu momento. Mira esto tan extraordinario, diga conmigo, llegó mi momento. Aleluya, si alguien puede escribir ahí, diga, soy escogido, llegó mi momento. Guau, este es tu momento. Hay gente que estaba esperando una palabra. Te digo en el nombre de Cristo, Jesús, si puedes creerla, es contigo, eres escogido, llegó tu momento. Y le dice, ahora necesito que te levantes y vea a Nínive, a aquella gran ciudad. Y me gusta mucho la perspectiva de Dios. Me encanta, toca mi corazón, la fibra de mi corazón, toca mi espíritu. Porque esta frase, o como Dios ve a Nínive y se expresa, aún de su maldad, escúchame. Porque la perspectiva de Dios es divina, es desde arriba, es celestial, es del cielo. No es parecida en nada a nuestra perspectiva. Y él dice, levántate y vea a Nínive, a aquella gran ciudad. ¿Cómo ve Dios a Nínive? Como una gran ciudad. Guau, esto es poderoso. Vengo a decirte, vamos, levanta tus manos porque hay unción profética tremenda. Levanta tus manos y te voy a profetizar. Vamos, diga, en el nombre de Cristo, Jesús, decreto sobre tu vida, que hay cosas grandes que Dios pone hoy en tus manos. Guau, hay cosas grandes que Dios está desatando para ti. Guau, de pronto, Juanalo puede ver feo. De pronto, la perspectiva humana, es horrible. De pronto, la perspectiva humana, la visión humana, no lo quisiera ir, pero Dios lo está viendo grande. Escúchame, es hermoso esto, porque él dice, ve a Nínive, a aquella gran ciudad. Dios ve una oportunidad grande, poderoso. Dios lo ve perfecto. Dios lo ve santo. Dios sabe que hay algo grande que se debe hacer y se debe desarrollar en Nínive. Y Jonás es el escogido, te digo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que está siendo escogido y promovido para cosas grandes. Guau, mira, es que estás a su lado. Si estás con alguien o estás solo, vamos, declaro, dígale, a partir de hoy, mi perspectiva debe ser ilimitada. Mi perspectiva debe ser grande. Lo grande es para mí. Lo grande de Dios, lo que Dios llama grande, de pronto para nosotros no lo es. Pero cambia tu perspectiva y dile a alguien o repítelo conmigo. Lo grande de Dios es para mí. Fuiste escogido para lo grande. Fuiste llamado para lo grande. Dios miró tu geneología, tu árbol geneológico. Dijo, es este el que voy a escoger para lo grande. Guau, Dios está mirando a Nínive, aunque la maldad subió al trono de Dios, aunque Dios dijo a esta gente, no solo peca, sino que hay maldad. Hay tanta maldad en ellos. Escúchame, el diablo, Jehová lo reprenda. No es diablo por ser diablo. Dice la escritura que él fue echado fuera de la presencia de Dios hasta que se halló maldad en él. Aún la maldad es más mala que el diablo. Y esta maldad que había en Nínive subió, aleluya, subió al trono. Y dice, me colmó esto, pero voy a enviar a alguien porque voy a hacer algo grande en ese lugar. Voy a hacer algo más grande de lo que estructuralmente es grande en la tierra Nínive. Guau, yo creo que Dios le está hablando a alguien hoy. Dios te ha venido capacitando y te ha llamado para hacer cosas grandes. Y si vas a hacer cosas grandes es porque te va a entregar cosas. Cosas grandes, esto es poderoso. Tienes que entender, tenemos que entender. Dios me dijo, Jason, entiende que lo que yo hago es grande y a donde yo te envío es grande. Yo veo todo grande. Ilimitado, extraordinario y sobrenatural. Dios todo lo ve inmenso, sin límites. Y llamó a Jonás, le dice, levántate, ve a Nínive, a esta gran ciudad. Porque la maldad subió a mi trono. Mira esto. La maldad subió delante de mí. Hay algo grande que hacer. Jonás, voy a compartir mi visión y el plan y el propósito es para ti, Jonás. Aleluya. Y repite conmigo y dice, hay cosas grandes para mí. Cosas que no me imagino. Es para mí. Lo que viene de Dios para ti es extraordinario, es grande. Yo creo que hay gente que está siendo llamada en esta hora y vengo a confirmar ese llamado. Y de pronto está dudando de decirle a Dios sí. Porque de pronto cree que ese lugar, ese grupo pequeño de personas, o esta pequeña empresa, o de pronto ese pequeño trabajo, tú lo ves pequeño, pero es el comienzo de algo grande. Lo que pasa es que la perspectiva humana no alcanza a percibir la grandeza. La perspectiva humana no alcanza a percibir lo extraordinario, lo extenso y lo macro del reino de los cielos. Dios sí está viendo la película completa. Él ya se la vio, él ya la sabe, él es el productor. Él es el protagonista. Escúchame, él es el de los efectos sobrenaturales. Nosotros solo podemos ver el tráiler. Tenemos una revelación limitada. El chavo nos dice, les voy a entregar algo grande. Tú eres el escogido para los grandes. Aleluya. Yo creo que Dios le está hablando a alguien hoy y le está diciendo, vea esa gran ciudad. Esto es hermoso. Porque cuando vemos la maldad que puede haber en Nínive y que subió delante de Dios, a pesar de la maldad que puede estar en los níniveños, Dios dice, voy a hacer algo grande. Escúchame, mi amado, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. O sea que lo que Dios va a hacer es superar lo que el diablo puede hacer, lo que el hombre puede hacer, lo que la religión puede hacer, lo que el infierno se haya inventado. Dios lo va a superar y tú eres el escogido por Dios. Tú eres el escogido, tú eres el escogido, tú eres el que Dios llamó en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Creo que le estoy hablando a la gente correcta. Vamos, creo que le estoy hablando a la gente que Dios ha llamado para este tiempo en el nombre poderoso de Cristo Jesús de aquella gran ciudad. Y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y esto es poderoso porque lo que tiene que hacer Jonás en ese lugar es hablar. No tiene que hacer más nada, es hablar. Diga conmigo, mis palabras tienen capacidad de reino. Mis palabras tienen capacidad divina. Mis palabras son una explosión en el mundo espiritual. Mis palabras son vida. Mis palabras son verdad. Mis palabras causan efecto. Mis palabras cambian ambiente. En mis palabras hay sanidad. Vamos, diga conmigo. En mis palabras hay milagros. En mis palabras hay liberación. En mis palabras hay riqueza. En mis palabras hay prosperidad económica y financiera. En mis palabras hay cambios de mente. En mis palabras están las palabras de Dios. Tu palabra, tu voz son las palabras y la voz del Dios Todopoderoso. Vamos, vamos, vamos. Aquí Jonás no iba a ir con sus palabras. Iba a ir bajo el poder del Espíritu. Bajo la unción del Espíritu. Cuando Dios envía a alguien es porque tiene un respaldo extraordinario y sobrenatural. Dios no va a enviar a alguien a morir. ¿Sabes por qué? Porque de antemano cuando Dios lo envía ya tiene la victoria. Yo creo que ya puedes tomar esto. Hay gente que ha tenido miedo en este tiempo, en estos días atrás. Pensando que no va a tener el respaldo de Dios. Pensando que Dios lo va a dejar solo. Pensando que de pronto Dios no se va a manifestar. Pensando que de pronto Dios no lo va a hacer. Pensando que de pronto Dios no le va a dar los recursos. Pensando que de pronto Dios no le va a poner la gente. Pensando que de pronto Dios no se va a aparecer en el momento de la oración. En el momento de la palabra, vengo a decirte que Dios te está enviando hoy, si Dios te habló, Él te va a respaldar, si Dios pone palabra en tu boca, tú la vas a hablar, pero no encuentro que hablar, tú solo dile Señor, pon las palabras en mi boca, Jesús le dijo a los discípulos, cuando los capturen, cuando los agarren, cuando los lleven frente a autoridades, frente al Sanedrín, no se preocupen por los que tengan que hablar, el Espíritu pondrá palabras en su... Pondrá palabras en su boca, y aquí vas, o aquí le está hablando Dios a Jonás, vas a hablar, mis palabras, sabes, las palabras que Dios pone en la vida de alguien, las palabras que iba a comenzar a poner allí, aleluya, en la vida de Jonás, son palabras que tienen capacidad, de libertad al nínive de la maldad, tienen la capacidad de quebrantar el yugo de la maldad, del pecado, el nínive, aleluya, si estás con alguien o estás ahí, repite conmigo, dile al que está a tu lado, prepárate, porque tus palabras no se las lleva el viento, tus palabras afectan la mente, el corazón, la voluntad, el espíritu, el alma, el cuerpo y las áreas de una persona, de una familia, de un vecindario, de una región, de una ciudad, de un país, de un continente del mundo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, digan mis palabras, son palabras que superan la grandeza terrenal, cuando Dios está hablando de que el nínive es una gran ciudad, no está hablando, escúchame esto, de la estructura, porque para recorrer un nínive, tocaban tres días para darle la vuelta, no está hablando de la estructura, de los diámetros, de los kilómetros, de la longitud, ni la altura, ni la altura, no, 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 está hablando de la riqueza que estaba siendo opacada por la maldad, por la riqueza interior, y el potencial, y la capacidad que había en ellos, o que Dios había puesto abajo, cuando fueron creados, estaba copada por la maldad, Dios dijo, hay un gran trabajo que hay que hacer, y voy a enviar al que tiene la capacidad en su boca, y se la voy a poner, para que liberte a nínive, aquí es poderoso, y voy a adelantarme un poquito, porque dice que aún desde el rey, escucha esto, desde el rey y los grandes, dice capítulo más adelante, cuando escucharon el mensaje, desde el rey y los grandes, hasta los perros, hasta las mascotas, se pusieron bajo humillación delante de Dios, wow, este es poderoso, voy a volverlo a decir, cuando con A, voy a adelantarme un poco, comenzó a hablar las palabras del rey, las palabras que fueron puertas en él, desde el rey, y los más grandes, y los grandes que estaban al lado del rey, y hasta los perros, hasta los gatos, hasta los pájaros, todas las mascotas, se humillaron ante Dios, tus palabras, las palabras que Dios va a poner a partir de hoy en tu boca, tienen un, escucha esto, tienen, una asignación, y es que corran a los pies del Señor, no a los pies tuyos, escúchame, es para que corran a humillarse a los pies del Señor, no a los pies de X o Y, siervo o sierva, es para que corran a humillarse a los pies del que los creó, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, es para que vayan a humillarse a los pies del Señor Jesucristo, vamos, me adelanté un poquito, pero escúchame esto, vos vamos a seguir leyendo, porque Dios está mirando, con una perspectiva de Dios, y la perspectiva de Dios es grande, de pronto la gente dice que, no lo quiero decir, pero creo que lo voy a decir, que, discúlpame, que porquería de país, que ciudad tan mala, uy, que gente terrible, pero Dios dice, espérate, eso es una gran oportunidad, para manifestar mi gloria, eso es algo extraordinario, por eso no menosprecias, ni subestimes a nadie, ni tengas en poco a nadie, ni a nada, porque para Dios, puede ser algo grande, puede que Dios está haciendo algo grande, dice la escritura en Génesis capítulo 1, que no había nada, y Dios creó algo poderoso, y entramos tú y yo, creó el cielo, la tierra, el mar, y nosotros, de la nada, Dios vio que grandeza, wow, tenemos un Dios, que todo lo ve grande, que nos está enseñando, a lo que nosotros, podemos llamar débil, menospreciable y débil, Dios hace lo contrario, hace lo grande, wow, esto es poderoso, y mira lo que sucede, cuando Dios, está hablando a alguien, y no entiende, lo que tiene Dios, preparado para él, o para ella, no comprende, la grandeza de Dios, mira esto, vamos a seguir leyendo, porque aquí hay muchísimo, mira, dice el versículo 3, y Jonás se levantó, para huir, de la presencia de Jehová, a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave, que partía para Tarsis, mira esto, y pagando su pasaje, entró en ella, para irse con ellos, a Tarsis, lejos, de la presencia, de Jehová, y aquí, cuando no se entiende, no se entiende, por qué Jonás, bueno, en el momento, por qué Jonás, toma esta decisión, dice la escritura, que él convenció, lo que hizo fue, huir, de la presencia, de Dios, cuando yo digo, que no se entiende, es por qué Jonás, todavía no tiene la mente, hábil, el apóstol nos enseña, y nos dice, vosotros tenéis la mente de Cristo, para poder ver la grandeza, o lo grande, en algo, que para nosotros, puede ser insignificante, se necesita la mente de Cristo, mi amado, pero cuando no se tiene, la mente de Cristo, cuando la mente, no está preparada, para lo grande, o para ver la grandeza de Dios, como él la ve, vamos a huir, de su presencia, no huyas, de los que Dios, te está asignando, lo puede ver pequeño, lo puede ver vil, lo puede ver poco, lo puede ver insignificante, lo puede ver, que no tiene peso, para ti, ni para tus conceptos, o tus argumentos, de pronto no entra, no cabe, en tu forma de pensar, pero es lo que Dios, está haciendo, no tiene sentido, para nosotros, no había sentido, que Dios escogiera, un profeta, a Jonás, y lo enviara, a los impíos, a un pueblo pagano, pero Dios, si tenía, el dijo, él ve la perspectiva, de él, dice, veo algo grande, y que se puede hacer, voy a enviar a Jonás, pero Jonás, huye de la presencia, de Dios, primer error, es huir, de la presencia, de Dios, dice el Salmo, 139, a donde, huiré, de tu presencia, dice así, a donde huiré, y él quiso irse, de su presencia, del verbo, baracar, huir, que significa, figurativamente, escapar, quiso escapar, escapar, de la presencia, de Dios, salirse, de la cobertura divina, fue ahuyentado, por esta verdad, hay gente que Dios, le da la palabra, le da la asignación, y salen a perderse, no creo, mi mente no da, para poder comprender, o entender, la grandeza, de lo que Dios, quiere hacer, y que yo soy, el escogido, hay esclavitud mental, todavía, él se apresuró, a apartarse, de la presencia, de Dios, dice, hay un término, que se deriva, de baracar, y es, disparar, dice el texto, que el que se dispara, paró, como se dispara, una descarga, de un arma, salió, al lugar equivocado, porque no se comprende, de que lo que Dios, quiere hacer es grande, cuando no tenemos, mira, ¿sabes por qué sucede esto? porque no se tiene, un mismo sentir, en el espíritu, cuando tú y yo, estamos en coinonía, o intimidad, con el espíritu, lo que él diga, yo lo recibo, aunque me parezca, ilógico, aunque me parezca, irrazonable, aunque no lo entienda, para algunos, puede ser una estupidez, o una idiotez, pero, ¿sabes algo? cuando estamos en el espíritu, conectados, con el espíritu de Dios, lo que él diga, para nosotros, está bien, aun cuando nos diga, algo inusual, que no nos da la capacidad, de poder entender, le decimos, está bien señor, yo voy a ir, yo lo voy a hacer, escúchame, pero dicen, la escritura, que Jonás, huyó, de su presencia, ya es un error, huir, cuando Dios, tiene los ojos, puestos en alguien, nunca va a escapar, de la persecución, del espíritu de Dios, y vengo a hablarle, a gente, que va a venir, diciéndole, sacándole el quite, sacándole el quite, sacándole el quite, dándole la espalda, Dios haciéndose el loco, Dios es psiquiatra papá, a gente que coge, coge el trapo, así como el que hacen, a los toros, siga Dios, no, 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 espérese, espérese, porque si hay alguien acá, que está haciéndose el loco, si hay gente acá, Dios te está buscando, pero no es, para destruirte, es que hay algo grande, para ti, tú no lo has podido, comprender, y has estado, huyéndole a Dios, huyéndole a Dios, de pronto, lo ves insignificante, lo ves poco, vuelve y lo repito, no vale nada, no tiene peso, de pronto, tu clase social, política, económica, intelectual, no sé, dice no, eso no es para mí, pero es lo más grande, que puede existir, en esta tierra, solo que no lo ves, wow, yo creo que Dios, le está hablando a alguien hoy, esto está tremendo, esto está ardiendo aquí, mi amado, y sé que Dios, está tocando a alguien, en esta noche, en el nombre poderoso, de Cristo Jesús, y Jonás quiere huir, salió disparado, no a Nínive, sino a Tarsis, y aquí hay algo poderoso, porque dice, que descendió a Jope, y aquí el término, me enriquece, porque cada vez que nosotros, queremos apartarnos, de la presencia de Dios, descendemos, no ascendemos, sino que descendemos, descendemos, más para abajo, más para abajo, no crecemos, no vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, sino que vamos de descendiendo, retrocediendo, Jope, en el hebreo, es Yafo, y Yafo, quiere decir, belleza, hermosura, gracia, y le decían así, a la población, por la hermosura, de la vista, parece ser, que Jonás, estaba siendo cautivado, por una gracia, una hermosura, y una belleza, que estaban viendo sus ojos, estaba tomado y cautivado, escucha esto, en Jope descendió, que lo estaba llevando, a alejarse de Dios, mi amado, no todo lo que parece hermoso, no todo lo que es, que parece belleza, no todo lo que parece gracia, es de verdad, lo que te quiere Dios entregar, de pronto estás cambiando, tu llamado, tu asignación, o lo grande de Dios, por lo que estás viendo, porque te parece hermoso, porque te parece divino, Jope es tremendo, sabes, porque cuando me dejo hallar, por mi visión, por mis conceptos, por mi gusto, o porque la ciudad, es linda, hermosa, o porque todo lo que está, frente a mí, es precioso, hermoso, es llamativo, es el hoy, es la moda, es lo que está pasando, hace que, que desciendas, de nivel espiritual, hace que te apartes, de la presencia de Dios, hace que huyas, de lo que Dios, te está hablando, Jope es terrible, porque Jope te muestra, Jope te muestra belleza, te muestra gracia, te muestra hermosura, te muestra ternura, toca tus emociones, toca tu mente, tu gusto, toca todo, tu parte sensorial, natural, te engaña, te envuelve, te cautiva, y hace que desciendas, hace que desciendas, hace que desciendas espiritualmente, que vayas cayendo lentamente, lentamente, esto es terrible, y, 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 y ya no quieres depender, de la grandeza, de como la, como la perspectiva de Dios, nos muestra esto tan hermoso, de lo que quieres hacer, sino que quieres caminar, bajo la visión, y tu perspectiva, de lo que pueden percibir, tu sentido físico, desde el disfrute, de tu sentido físico, de tu placer humano, carnal, a lo que Dios quiere hacer, que no solo va a estar, en un momento, en Jope, que es pequeño, que demuestra, un, 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 un brillo momentáneo, sino que hay una gran ciudad, ni ni vera, escúcheme, ni ni vera la capital de Siria, es extraordinario, lo que Dios quiere hacer, pero parece que hay distracciones, que representan, la hermosura, belleza, y una supuesta grácia, aleluya, diga conmigo, yo no voy a descender a Jope, no se compara, con la perspectiva, y lo grande, que Dios ve, este es poderoso, y dice, lo más tremendo, que este está hablando acá, dice, descendió a Jope, y hay una nave, para partir a Tarsis, y aquí es tremendo, porque Tarsis significa, en el hebreo Tarsis, que quiere decir, sobre el mar, o que se rompe, y aquí, esto es tremendo, sobre el mar, quiere decir Tarsis, sobre el mar, o que se rompe, o sea, lo que quiere decir, que Jope, lo sedujo, lo enredó, con una belleza terrenal, lo sedujo, lo cautivó, y quiere ir a Tarsis, hay una nave, para todos aquellos, que están cayendo en Jope, hay un diseño, que, terrenal, preparado, hay una nave, escúcheme, esto es tremendo, hay una nave, en el arca, del pacto, perdón, perdón, había una nave, en el tiempo de, no es, para salvación, pero esta nave, era para perdición, wow, esto es tremendo, aleluya, aquí la escritura, está hablando, de que Tarsis, significa, sobre el mar, y que se rompe, hay una nave, que te va a llevar, a divagar, sobre las aguas, sin norte, y sabemos, que es lo que sucede, más adelante, hay una nave, disponible, para aquellos, que quieren, seguir descendiendo, para divagar, sobre la vida, para, perdón, para divagar, sobre el mar, para ir, sin rumbo, fijo, porque eso es lo que va a comenzar, a vivir este hombre, Tarsis, es un camino, sin rumbo fijo, sin brújula, sin orientación, sin respaldo, sin nada, y que se rompe, es que al final, va a ser destruida, va a ser destruida, Jope, lo seduce, el engaño, de la riqueza, el engaño, de esta tierra, el engaño, la seducción, hay una nave, disponible, para aquellos, que se alejan, de la presencia, de Dios, que huyen, de la presencia, de Dios, escucha esto, y hay una nave, que los lleva a Tarsis, para que pierdan, el enfoque, para que ya, queden, a los últimos, abnegados, y destruidos, y sabe, que lo más tremendo, de esto, me gusta, cómo, expresa Dios, a través, de la inspiración, y como está escrito, dice, pagando su pasaje, entró en ella, para irse con ellos, a Tarsis, y aquí es tremendo, porque parece, que hay una nave, llena de gente, que ya no, aquí, Jonás, no tiene el respaldo, de Dios, aquí ya no cuenta, los recursos divinos, aquí no hay respaldo, de Dios, mi amado, aquí nada, está Dios, moviéndose a favor, Jonás, tomó una decisión, y él corre, con los gastos, él paga, su pasaje, parece, que Jonás, está pagando, por su propia, destrucción, está haciendo, todo, para ser destruido, está, haciendo, una campaña, de autodestrucción, para ir, con ellos, parece, que prefiere, ir, con los que van, para Tarsis, ¿sabes, quienes eran, estos tripulantes, de esta nave, gente, idólatra, pagana, adoradores, de dioses, parece, que quiere ir, con ellos, miren, lo que cree, Tarsis, está lejos de Dios, amén, Tarsis, está fuera, del propósito, divino, de lo grande, de Dios, Tarsis, es un lugar, donde, donde no hay, donde no hay rumbo, fijo, solo calamidad, y destrucción, y hay gente, que paga, para destruirse, paga, para destruir, su vida, paga, para destruir, su pareja, paga, para destruir, sus hijos, paga, para destruir, su hogar, paga, para destruir, su nación, paga, para destruir, su propósito, en Dios, paga, su tiquete, a la muerte, aleluya, cuando no se tiene, con noción, perspectiva, vida espiritual, y conexión, con el espíritu, se pierde, automáticamente, comienza a descender, de Jope, y comienza, a ir, siendo llevado, hay una nave, preparada, para tu destrucción, hay una nave, preparada, para Jonás, aquí, pero Dios, le hizo un llamado, diga conmigo, Dios, le hizo un llamado, ay Dios mío, aquí es donde se pone, esto tremendo, y comienza, dice que Jehová, levantó un viento, que tocó el mar, y comienza, una tempestad, tan terrible, que eran abnegados, que eran perdidos, no hay control, de la nave, diga conmigo, está en Tarsis, está en Tarsis, llegó a Tarsis, Jonás, y la nave, casi se rompe, diga conmigo, está en Tarsis, todos corren peligro, hay pérdidas, todos gritan, lloran, botaron los enseros, botaron su comida, botaron todo lo que llevamos, porque lo que va a haber, es que, están sobre las aguas, perdidos, y tiene que romperse, tienen que ser destruidos, esto es tremendo, ahí está Jonás, se mete abajo, de la nave, se echa a dormir, dice el texto, que se echó a dormir, y viene, el capitán, el dueño de la nave, el hombre que está a cargo, y habla con él, dice, ¿qué haces ahí dormilón? levántate, clama a tu Dios, de pronto tu Dios, está enojado contigo, Dios mío, Dios usa hasta los impíos, cuando quiere hablar, de a un Jonás, esto es tremendo, esto es poderoso, escucha esto, esto es tremendo, y cuando él está allí, versículo 8, dice así, entonces, le dijeron ellos, declaranos ahora, ¿por qué nos ha venido, este mal? ¿qué oficio tienes? ¿y de dónde vienes? ¿cuál es tu tierra? ¿y de qué pueblo? eres, y él respondió, soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar, y la tierra, y esto es tremendo, porque cuando ellos, les están preguntando, viene a mi espíritu, como cuando Adán y Eva pecan, y Dios viene, y les pregunta, ¿qué hicieron? ¿dónde está Eva? ¿dónde está Adán? ¿qué hicieron? Dios mío, diga conmigo, estaban en Tarsis, todo estaba destruido, su vida estaba a punto, de hacer terminada, pero algo pasó aquí, Dios vino a buscar, lo que es suyo, Dios vino a buscar, lo que le pertenece, porque lo que Dios llama, al que Dios llama, al que Dios capacita, al que Dios le entrega, al que Dios escogió, en la genealogía, no puede huir, de su presencia, aunque quiera, te vengo a decir, en el nombre poderoso, de Cristo Jesús, de Nazaret, Dios viene, al rescate, de tu vida, no importa, si estás en Jope, si estás en Tarsis, Dios viene, con manifestaciones, terribles, tremendas, desde hace días, atrás, buscándote, diciéndote, soy amo, señor, y dueño, y creador de todo, y vengo por ti, vengo por tu vida, Dios está buscando, a los suyos, en este tiempo, Dios está buscando, a su gente, a los que él llamó, hace mucho tiempo atrás, por eso, las familias, están como están, hoy en día, hay vientos, hay mares, que se están moviendo, espiritualmente, hay cosas, gente que se apartó, de Dios, que está en Tarsis, hoy en día, las familias, están patas arriba, hay problemas, familiares, problemas en la casa, problemas en el trabajo, problemas en la ciudad, problemas de orden, en el orden público, problemas en el departamento, en el estado, problemas en la nación, problemas en el continente, problemas en la, a nivel mundial, hay problemas, hay vientos, hurucanados, hay moveres, el espíritu, terribles, hay gente que dice, Dios mío, ¿en qué me metí? Ahora es que va a pasar, con mi vida, porque Dios, te está buscando, porque tienes una tarea, una asignación, muy grande, yo creo que Dios, le está hablando, a alguien hoy, tú puedes ver, el mundo destruido, patas arriba, sin salida, Señor ven, llévanos pronto, pero Dios dice, desde los cielos, aunque ha subido, su maldad, delante de mí, hay una gran obra que hacer, y tú eres el escogido, wow, diga conmigo, yo soy escogido, para lo grande, yo soy escogido, para lo grande, aleluya, y siga diciendo, y aquellos hombres, temieron, sobremanera, y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? porque ellos sabían, que huía, de la presencia, de Jehová, pues él, se lo había, declarado, mi amado, los hijos, de Dios, nunca, van, a quedar, en lo oculto, la gente, va a saber, que eres, hijo de Dios, te escondas, o huyas, donde quiera, que metas la cabeza, alguien te va a decir, así te dice el Señor, donde quiera, que vayas, alguien te va a decir, tú eres siervo, de Jehová, donde que vayas, a una ciudad, que no hablen, tu mismo idioma, vete para el continente, que quieras, ahí va a estar, el Espíritu de Dios, diciéndote así, te dice el Espíritu, va a venir un profeta, un apóstol, un evangelista, un maestro, un adorador, un hombre, una mujer de Dios, te va a decir, no te conozco, no sé quién eres, pero así te dice el Señor, sírveme, y así te dice el Señor, y así te dice el Señor, y así te dice el Señor, no puedes huir del Espíritu, aleluya, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, y aquí algo está siendo, Dios, ya todos en la tripulación, saben que Él es un escogido, ay Dios mío, y que todo lo que está pasando, es por culpa del versículo 11, y le dijeron, queremos contigo, para que el mar se nos aquiete, porque el mar se nos iba, el mar se nos iba, embraveciendo más, y más a la cosa, por eso hay gente, escúcheme, hay gente que puede estar, en la iglesia, todos los cultos, cultea como nunca antes, pero apartados, huyendo de la presencia de Dios, huyendo de la presencia de Dios, todo el tiempo, sacándole el kit, de la asignación, al llamado, haciéndose los locos, que vaya otro por mí, en mi equipo, pero que vaya otro, no, 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 mi amado, a veces los problemas, que tú puedes tener, es por falta, de tomar decisiones, sabías, es porque no has entendido, que hay un propósito, extraordinario, y sobrenatural, de pronto estás en rebeldía, de pronto estás huyendo, hace semanas, meses y años, de lo que Dios, te está diciendo, que haga, creo que le estoy hablando, a gente que en este tiempo, está entendiendo, que todos sus problemas, no son el diablo, hoy en día, le meten la culpa, al diablo de todo, no, 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 mi amado, es que no has asumido, responsabilidades, delante de Dios, es que eres rebelde, eres grosero, eres terrible, no te sujetas, no obedeces, quieres que el reino, encaje en ti, no, 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 hay que someterse, no quieres sudar, no quieres ensuciarte, no quieres hacer nada, para el reino, que pero si quieres, todo del reino, para ti, por eso, cada vez, la cosa, se pone más terrible, ellos están diciendo, haz algo, esto está terrible, cada vez, el mal está más, embravecido, contra nosotros, nos vamos a morir todos, y tú no haces nada, que vamos a hacer, mira lo que dijo, mira lo que sigue diciendo, y le dijeron, que haremos contigo, para que el mal, se nos, aquiete, porque el mal, se iba, embraveciendo, más, y más, versículo 12, él le respondió, tomadme, y echadme, al mal, y el mal, se los, aquietará, porque yo sé, que por mi causa, ha venido, ha venido, esta gran, tempestad, sobre vosotros, diga conmigo, a Jonás, le tocó vivir, vivir una crisis, tan terrible, porque hay gente, que le gusta, parece que le gustara, la crisis, y los desiertos, ellos mismos, los provocan, y le meten la culpa, al diablo, o le meten la culpa, a los demonios, o le meten la culpa, al uno y al otro, y son ellos mismos, que están generando, pero ellos mismos, saben, cuál es la salida, parece que ya, Jonás entendió, después de todo, lo que está pasando, Dios mío, lo que Dios me dijo, lo que Dios decretó, lo que Dios soltó, sobre mi vida, la unción que tengo, que porto, el llamado que tengo, es irrevocable, mi crisis, y la crisis de otros, la estoy generando yo, es más, es que ni Tarsis, me soporta, tómenme, y échenme al mar, vi un montón de gente, se desconectó ya, lo perdí, ¿sabes qué sucede acá? tú sabes cuál es la salida, vuelve, deja de estar echándole la culpa, al diablo, vuelvo y lo repito, deja de estar echándole la culpa, al diablo, vuelvo y le digo, no le esté echando la culpa, al diablo, Jehová lo reprenda, hay tormentas, crisis, y cosas terribles, que Dios ha permitido, por tu rebeldía, no es el diablo, mi amado, es Jonás, y él entendió, y dice, échenme al mar, parece que, Jonás tenía la revelación, del momento también, y la revelación, échenme al mar, y todo esto, se va a quietar, Jehová vino en el mar, me voy a soltar, en las manos de él, te vengo a decir, en el nombre poderoso, de Cristo Jesús, que te sueltes, en las manos, del Espíritu Santo, porque lo grande, y lo extraordinario, es para ti, en tu perspectiva, de pronto, hasta el día de hoy, no alcanzabas, a dimensionar, lo que Dios tiene, pero yo creo, que con estas palabras, puedes saber, o puedes revelarte, orientarte, o guiarte, que hay algo extraordinario, para ti, maravilloso, poderoso, que has estado, posponiendo, pero llegó el tiempo, de que, de que hagas un par, en tu vida, y digas, voy a soltarme, en las manos del Espíritu, si estás con alguien ahí, o si estás solo, repítelo, voy a soltarme, en las manos, del Espíritu Santo, voy a soltarme, en las manos, del Espíritu Santo, voy a soltarme, en las manos, del Espíritu Santo, y que él haga, a través de mi vida, lo que él quiera hacer, esto es tremendo, mi amado, versículo 15, dice, y tomaron a Jonás, y lo echaron al mar, y el mar, se aquietó, de su furor, pero Jehová, tenía preparado, un gran pez, esto es maravilloso, que tra, para que tragase, perdón, pero Jehová, tenía preparado, un gran pez, que tragase a Jonás, y estuvo Jonás, en el vientre del pez, tres días, y tres noches, entonces, joró, Jonás, a Jehová, su Dios, desde el vientre, del pez, sabes que el Señor, me habló, el Espíritu Santo, me dijo, Jason, hay tres cosas, por el cual, el creyente, pelea, cuando no entiende, el creyente, lo que Dios, está haciendo, quiero hacer, a través de él, pelea, tres cosas, cuando el creyente, no entiende, me dijo el Espíritu, cuando el creyente, no entiende, quién es, qué puede hacer, en mi nombre, cuando el creyente, no entiende, lo que estoy haciendo, en él, o lo que quiero hacer, a través de él, pelea, solo pelea, y hay tres cosas, me dijo el Señor, entiende, que hay tres cosas, Jason, que la iglesia pelea, uno, cuando no entiende, pelea conmigo, me dijo, pelea con Dios, cuando la persona, no entiende, lo que Dios, está haciendo, va a hacer, a través de su vida, pelea con Dios, uno, pelea con Dios, todo el tiempo, discute con él, alega, reniega, pelea, segundo, pelea con el proceso, pelea con la formación, del Espíritu, pelea con el Espíritu, pelea, por la formación, por el proceso, que está, la formación, y el proceso, que está viviendo, para ser transformado, edificado, para lo grande, segundo, y tercero, pelea, con el plan, y el propósito, divino, pelea, con la asignación, que Dios le entrega, pelea, porque no le gusta, no me gusta, no me gusta, pelea, tres cosas, pues me te lo repito, pelea, con Dios, pelea, escucha esto, con el proceso, de formación, y pelea, con el plan, con el propósito, divino, ya es hora, de dejar, de pelear, contra la grandeza, mi amado, porque vas a perder, tu pelea, más bien, más bien, más bien, ponte sensible, la voz del Espíritu, porque hay algo, poderoso, para ti, y es tremendo, lo que está sucediendo, acá, porque hay un diseño, ya creado, por Dios, no te vayas a desconectar, espérate, hay un diseño, ya creado, por Dios, diseñado, estratégicamente, divinamente, maravillosamente, poderosamente, y extravagantemente, sobrenatural, y grande, para ti, y es que Dios, ya tiene los medios, para alinearte, al propósito divino, otra vez, ay Dios mío, voy a volverlo a decir, Dios hoy, va a alinear, a muchos, al plan, que un día, dejaron botado, o tirado, o que han hecho resistencia, hay un gran pez, que es un diseño divino, nadie puede durar, tres días, en un pie, perdón, en el vientre, de un pez, científicamente, es imposible, pero esto, lo que está hablando, el texto, es un diseño, divino, una estrategia, para volverte al lugar, porque en el versículo 10, dice, y mandó Jehová al pez, y vomito a Jonás, en la tierra, escúcheme, vomito a Jonás, en tierra, lo que quiere decir, es que hay un alineamiento, hoy, proféticamente, hay un alineamiento, que te va a llevar, al lugar, donde debes estar, a la tierra, donde debes estar, a la tierra, de tu grandeza, y ese gran pez, esta palabra, este gran pez, este señor, que está frente a ti, que te está diciendo, te voy a llevar, aleluya, te voy a llevar, en mi espíritu, te estoy llevando, bajo la unción, del espíritu, a esa tierra, para que puedas, vivir esa grandeza, que Dios tiene, para ti, el espíritu, me dio una frase, y me dijo, Jason, entiende, que Nínive, no es tu destrucción, Nínive, es tu galardón, aleluya, voy a volverlo a decir, me dijo el espíritu, Jason, Nínive, no es tu destrucción, Nínive, es tu galardón, aleluya, hay un pez, que está hablándote hoy, hay una ballena, que está hablándote hoy, que te está diciendo, vuelve a esa tierra, porque Nínive, no es tu destrucción, Nínive, es tu galardón, Nínive, no te va a comer, no te va a tragar, no te va a empobrecer, no te va a destruir, Nínive, te va a llevar a un nivel mayor de gloria, es tu momento, Nínive, te va a llevar a algo extraordinario, sobrenatural, nunca antes vivido, Nínive, va a ser la mejor experiencia de tu vida, tú lo ves pequeño, insignificante, poco, insólito estar allá, pero lo que Dios tiene, wow, no te lo imaginas lo que va a acontecer, ponte a orar, y dile Espíritu Santo, en mi aquí, vamos, puedes leer esta oración, allá en tu casa, y vas a ver, como Él, dice, bueno Señor, tómame, y llévame, escúchame, el pez lo traga, no para matarlo, no para destruirlo, lo que hizo fue tomarlo, y llevarlo a la profundidad, para que muriera, sus emociones, esto representa proféticamente, tres días, que duró Jonás, en el pez, adentro, en la profundidad del océano, representan a Cristo, cuando muere, y resucita el tercer día, en gloria, los que vienen, son temporadas, de gloria, para ti, temporadas, sobrenaturales, extraordinarias, una unción soberana, una unción, que nunca has experimentado, en tus días, escúchame, viene tu mejor momento, lo mejor, lo más grande, lo más extraordinario, es para ti, pero debes orar, y decirle Señor, aquí estoy, y suéltate en las manos, del Señor, en el nombre de Cristo, Jesús de Nazaret, vengo como ballena, vengo como gran pez, vengo como alguien, que te dicen, el nombre de Cristo, Jesús, hay una unción, poderosa, para ti, hay algo poderoso, hay una oportunidad más, oh, aleluya, aleluya, hay algo preparado, hoy para ti, hay algo sobrenatural, y extraordinario, no te prives, porque si no, la tormenta, para algunos, la tormenta, va a ser más embravecida, mi amado, te baja, de pronto hay gente, que se va a sentir, más enferma, entre más los resisten, más enfermo, entre más los resisten, más pobre, entre más los resisten, más infieles le son, entre más los resisten, sus hijos se rebeldizan más, entre más los resisten, más lo desprecian, entre más los resisten, más trabajo, lo despiden de los trabajos, entre más se resisten, menos puede dormir, entre más se resisten, más mal se siente, entre más se resisten, más depresivo está, entre más se resista, peor te va, entre más se resista, peor te va, porque hay un llamado irrevocable del cielo, para que seas bendecido, Dios te forzó, lo forzó, escúchame, el mismo Dios levantó el mar, quería reventar esa nave, quería destruirla, porque Dios quería bendecir a Jonás, y quería hacer una gran obra en Nínive, cuando dije que proféticamente, el pez representa la sepultura, y hundirse tres días representa a Cristo, morir y resucitar el tercer día, murió su carne, y resucita en gloria mi amado, necesitas morir a tu carnalidad, a tus emociones, a tus sentimientos, a dejarte mover por lo sensorial, por el orgullo, por la soberbia, por la ira, que yo soy hijo de fulano, de su tal, es que yo estudié, no sé en dónde, es que yo soy no sé qué, que yo soy dueño de qué, eso delante de Dios no sirve, esos son los argumentos de peso delante de Dios, muere, a la codependencia humana, terrenal, muere a este sistema, muere a tu carnalidad, a tus pasiones y deseos, lo que sucedía es que Dios lo llevó a una muerte profunda, y lo expulsa libre, 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 Dios quiere hacerte libre hoy, que tomen decisiones radicales, Dios no quiere que te pierdas de este acontecimiento extraordinario y sobrenatural en tu vida, voy terminando, dice el versículo, el capítulo 3, es tremendo, y dice, y vino palabra de Jehová por segunda vez, a Jonás diciendo, ay Dios mío, diga conmigo, hay una oportunidad más, este es el Dios de las oportunidades, el Dios que es bueno, hay una oportunidad más, hay oportunidades, mi amado, Dios es el Dios de las oportunidades, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez, a Jonás diciendo, wow, no he abortado el plan, Jonás, no he abortado el plan, no he abortado el plan, Dios contigo, escucha esto, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez, a Jonás diciendo, wow, le dice, levántate, es la misma asignación, y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, wow, no ha terminado, no ha terminado, no ha terminado, ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclame en ella el mensaje que yo te diré, wow, esto es hermoso, aleluya, aleluya, miren, miren, esto es hermoso, porque aquí se habla del ministerio profético, y proclame en ella el mensaje que yo te diré, palabras de vida, palabras de salvación, palabras de restitución, palabras de prosperidad, palabras de sanidad, palabras que efectúen milagros, palabras que traen libertad, liberación, resurrección, restitución, salvación y vida eterna, palabras de grandeza, palabras que van a hacer que toda una nación sea tocada, aleluya, 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 y se levantó Conás, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad, grande en extremo, de tres días de camino, y comenzó Conás a entrar por la ciudad, caminando de un día, y camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a cuarenta días, Nínive será destruida, en el mensaje mi amado, ahí estaba Conás, diciendo, en el nombre de Cristo Jesús, bajo la unción del poder, y el llamado de Dios, digo esto, y con la autoridad que me es conferida, en el nombre de Jesucristo, en cuarenta días, arrepiéntanse, escúcheme un avivamiento, si no hay un genuino arrepentimiento, y vengo a decirte, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, que tú eres portador de avivamiento, que tú llevarás al arrepentimiento, a muchos, cuando Dios ponga palabras en tu boca, en ti hay un poderoso avivamiento, solamente que no has podido ver, lo grande y lo extraordinario, que Dios ha puesto en ti, que supera toda perspectiva humana, interrenal, hay un gran avivamiento, dentro de ti, que cuando tú lo proclames, lo que Dios quiere que se haga, mentes, corazones, espíritu, almas, cuerpos, van a ser sometidos, bajo el poder de la palabra, y van a someterse, y humillación a Dios, hay avivamiento, que se van a despertar, por causa tuya, hay tierras que tú vas a pisar, y el destino de hombres y mujeres, familias y generaciones van a cambiar, hay gente en esos lugares muertos, bajo brujería, hechicería, santería, san, todos los cultos que pueda haber, pero cuando tú vayas, y Dios ponga palabras en tu boca, van a ser libres, van a entrar en arrepentimientos, puede ser el rey, pueden ser los más grandes, puede ser el brujo, o la bruja más reconocida, más terrible, los que se haga llamar, como se haga llamar, pero cuando alguien, va bajo el poder, y la unción, y la estrategia del cielo, y Dios pone palabras en su boca, y suelta su palabra, ay Dios mío, no hay diablo que te pare, en el nombre de Cristo, Jesús, te vengo a decir como profeta, escúchame, hay avivamiento, que se van a desatar, por las palabras, que Dios va a poner en tu vida, hay gente que va a entrar al reino de los cielos, escúchame, tú tienes las llaves del reino de los cielos, ¿dónde están? Dios las va a poner en tu boca, y que cuando tú sueltes, o decodifiques esas llaves, esos códigos, esos diseños extraordinarios, y sobrenaturales, ay Dios mío, hay gente que no va a soportar, por muy rico, por muy empresario, por muy poderoso que sea, por muy grande que sea, o por muy sencillo, humilde o noble, no hay nada que pueda parar, el desatar la palabra, que Dios pone en tu boca, wow, hay algo poderoso, que se está desatando, sobre tu vida hoy, hoy Dios te da un panorama, de la grandeza, de lo que Dios va a hacer a través de tu vida, escúchame, puedes ser sencillo, puedes ser silencioso, puedes pasar desapercibido, de pronto nadie te tiene en cuenta, de pronto dices, no soy teólogo, de pronto dices, no tengo capacidad de hablar, soy niño, y hoy te digo, no digas que eres niño, porque a donde yo te envíe, vas a ir y vas a hablar lo que te dijo, te dice el Espíritu, prepárate, porque hay lugares, de muerte hay lugares, que para la perspectiva del hombre, no hay salvación, para la perspectiva del hombre, son tan poderosos, que parecen ser impenetrables, pero te digo, en el nombre de Jesús, cuando Dios envía a alguien, bajo el poder del Espíritu, bajo la capacidad divina, el llamamiento, y la unción, y el proceso, papá, no hay nadie, que pueda resistir, una palabra, que sale a través de ese hombre, o de esa mujer, yo creo que hay alguien, que pueda tomar esta palabra, pero Dios te está mostrando, que, hay algo más poderoso, que la gran nínive, y es Dios, y tú, voy a volverlo a decir, hay algo más poderoso, que la gran ciudad, llamada nínive, pueden haber muchas nínives, delante de ti, wow, pueden haber, cientos de nínives, delante de ti, pero hay dos, muy poderosos, en esta tierra, Dios, el Espíritu Santo, y tú, el que Dios escogió, ¿por qué digo poderoso? Porque es así, mi amado, ¿cómo así, Jason? ¿Qué es esa doctrina? ¿Qué es esa elegida? Te lo voy a explicar, bíblicamente, el apóstol Juan dice, hay uno que viene detrás de mí, que es más poderoso que yo, que es más poderoso que yo, eso bautizará con Espíritu Santo y fuego, ¿sabes una cosa? Dios te unge y eres poderoso, pero hay otro más poderoso, hay dos en la tierra, cuando se une alguien, con el Espíritu Santo, no hay nación que resista, ¿sabes por qué las naciones hoy en día, están como están? Porque la gente resiste al Espíritu, resiste al llamado, resiste a la asignación divina, resiste, 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 pero creo que le estoy hablando, a la gente que ha entendido, ay Dios mío, que hay algo poderoso, que se está desatando, sobre la vida de alguien, en el nombre de Cristo, Jesús, versículo 10, del capítulo 3, dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal, que había dicho que dejaría, y no lo hizo, ay Dios mío, hay cosas extraordinarias, que vamos a hacer para Dios, termino con esto, Nínive no es tu destrucción, Nínive es tu plataforma, extraordinaria de galardones, Nínive es tu plataforma, es tu catapulta, ir a otras dimensiones, a otro nivel, a otra unción mayor, escúchame, hay gente que le ha aclamado a Dios, ay quiero hacer algo poderoso, úsame Señor, un que me lléname, dame esto, lo otro, lo del burro, y lo del potro, quiero ser usado por ti, úsame, aquí estoy, tengo esto para ti, no me gusta, no me parece, no me cuadra, no es con lo que va, con mi estatus, no es lo que, por lo que yo estudié, escúchame, ahí donde tú no ves, es donde está, lo extraordinario y sobrenatural, ahí donde está tu plataforma, ahí donde está, escúchame esto, todo lo que tú menos piensas, aleluya, te podía hablar horas, de estos pasajes bíblicos, pero me está acabando el tiempo, mi amado, escúchame, hay algo poderoso, que fue desatado del cielo, sobre tu vida, y hoy otra vez le dice, vino palabra de Jehová, 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 levántate y ve a mí, y ve, aquella gran ciudad, ay Dios mío, de pronto a tus ojos, no es nada, no es nadie, no sirve, pero a los ojos de Dios, es extraordinario, Dios mío, por rapacanderebekeji, andarrapa, papapapapa, isarrapacaterebekeji, sacanda rapa, oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, vamos, quiero orar por tu vida, si hay alguien que va a decirle al Señor, Señor, levante sus manos, ahí donde está, cierra tus ojos, no sé dónde te encuentras en esta hora pero sé que si escuchaste esta palabra Dios te pudo haber hablado así que confirmó muchas cosas en tu vida quiero orar por ti Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús gracias te doy por cada hombre y mujer que está conectado con esta palabra por cada siervo o sierva que recibe esta palabra vamos si puede decirle Señor en mi aquí, aleluya voy a ir, voy a ir a los níveis donde me mando donde me envíe vamos dile Señor vamos este es tu momento ahora yo no puedo orar por ti yo puedo orar y bendecirte pero dicen que Jonás oró allá abajo en el fondo del océano vamos este es el momento dile Señor clama Dios te voy a dar 15 segundos para que hables con el Espíritu gracias Señor gracias Padre Eterno por esta palabra enciendo los corazones dice el profeta lo resistí pero sentí que algo ardía en mi corazón lo resistí no pude vamos hay corazones que están ardiendo en esta hora hay fuego de Dios en tu vida en tu mente en tu corazón en tu espíritu hay fuego de Dios que recorre tu ser que te dice vamos vamos doblegate se humilde se sencillo no te dejes arrastrar más por este sistema hay cosas grandes que voy a hacer me voy a manifestar me voy a manifestar no vas a quedar en vergüenza te voy a sustentar te voy a bendecir solo ve a donde yo te diga habla lo que yo te diga haz lo que yo te diga muévete a donde yo te diga hay algo grande que quiero hacer contigo dice el Señor gracias te alabo y te bendigo Señor jorra papapa vamos voy terminando grandes niveles de unción de revelación de poder de gloria que hay para ti pero se han privado por tu forma de pensar por tu forma de hacer las cosas tu forma de hablar de determinar por huir de la presencia y hay gente vuelve y lo repite que puede estar en la iglesia pero estar fuera de su presencia viene a mi espíritu la palabra de la cizaña el trigo y la cizaña hay gente que puede estar en la iglesia pero están fuera de la presencia de Dios Señor presento cada siervo sierva tuya cada hija tuyo doy gracias por su vida Señor bendiceles en gran manera que esta palabra se active ya se acelere esta activación en su vida esta palabra se active se acelere el cumplimiento de esta palabra su vida y lo grande y extraordinario que tu tengas para ellos se materialice a partir de la oración hazles fuertes en su voluntad para tomar decisiones aun en contra de lo que puedan tener en su mente en su corazón fortalece el carácter del Padre fortalece Señor hazles fuertes fuertes para tomar decisiones Padre en el nombre poderoso bendigo a tus hijos bajo la bendición tuya Padre bendigo a tus hijos los declaro en victoria en bendición los declaro ganando multitudes para ti Señor Jesucristo declaro que tus grupos de oración se multiplican vamos toma esto wow que tus grupos de oración se multiplican que tus células tus grupos bíblicos tus grupos familiares en el nombre de Cristo se multiplican que tu iglesia se multiplica en el nombre poderoso de Cristo Jesús declaro que ganas alma hay una unción sobre ti de multiplicación de alma en el nombre poderoso de Cristo Jesús declaro que se ensancha tu ministerio se ensancha tu llamado en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Jonás quiso ocultarse abajo allá en la nave pero pero la revelación lo sacó a flote en el nombre de Cristo hay revelación que viene para ti en el nombre de Cristo Jesús que te va a levantar y te va a llevar a ser visible así que prepárate para las mejores temporadas de tu vida en Cristo Jesús prepárate para cosas extraordinarias y sobrenaturales nunca vistas ni vividas por ti ni por otros lo que Dios tiene contigo es exclusivo yo no veo a otros Jonás en la Biblia solo veo a uno yo no veo un solo hombre o toda la iglesia cumpliendo un mismo propósito no lo que Dios tiene contigo es contigo y no es con nadie más en el nombre poderoso avanza en lo que el cielo está hablando se necesita gente que escuche la voz del Espíritu y obedezca vamos lo que Dios tiene contigo es contigo lo que Dios tiene preparado para entregarte es para ti no es para nadie más en el nombre poderoso de Cristo Jesús gracias Señor gracias Señor gracias Señor te alabo y te bendigo gracias por cada hombre mujer gracias por su esposo por su esposa por sus hijos por su generación gracias porque tú le bendices hoy hay un panorama ya puesto delante de tus ojos de lo que Dios quiere hacer toma esta palabra camine y avanza en lo que el cielo está hablando acerca de ti gracias Señor te alabo y te bendigo Padre por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Aleluya el Señor te bendiga amado amada adelante Dios tiene grandes y extraordinarios planes y propósitos contigo y te digo en el nombre de Cristo Jesús Dios te va a sorprender te lo dice alguien que ha sido sorprendido por el Espíritu Dios te va a sorprender de la forma en que Amén los piensa Dios va a hacer cosas extraordinarias en tu vida en el nombre de Cristo Jesús le hablo a todo mi equipo a mi familia que está conectada en el nombre de Jesús Dios te va a sorprender en gran manera el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret gracias Señor vamos Aleluya le doy gracias a Dios a todos los que oran y me bendicen en su oración le doy gracias a Dios a todos los que bendicen mi equipo mi familia gracias a todos los que me honran con sus ofrendas con su donativo con su obediencia a Dios con ofrendas y gratitud de pactos que hacen con Dios por honra gracias el Señor les multiplique en gran manera a usted su casa y sus hijos en el nombre de Cristo Jesús puede suscribirse darle me gusta compartir hacerse miembro oficial gloria a Dios de este canal profeta Jason Navarro y recuerde siempre nunca se le olvide que seguimos en contacto usted y yo seguimos en contacto un abrazo fuerte para usted le amo en el amor del Señor Jesucristo saludos a todos en su casa gracias por permitirme entrar a su casa muchas bendiciones un abrazo a todos chao un abrazo a todos un abrazo a todos